Hola a todos, soy Lulu Valencia, gracias por estar aquí. Y esta quincena tenemos un video reto para el grupo de Facebook Cerecitas Arte y Scrap. Acá están viendo todos los canales de mis amigas Cerecitas, pasen y visiten sus videos. Y bueno, anímense a hacer también el reto, participar en él, esta vez vamos a hacer una tarjeta Clean and Simple. Empecemos. Bueno, entonces vamos a empezar. El reto de esta quincena, como les decía, es una tarjeta Clean and Simple y tiene tres requisitos. Que se usen sellos, que haya brillo y que sea pues Clean and Simple. Entonces, en este caso, yo voy a hacer una tarjeta utilizando este sellito pequeñito de My Favorite Things que se llama Jumping Giraffe. Es como una jirafita, pues claramente está saltando y dice como deseándote the happiest birthday ever. Es muy muy bonito, es de My Favorite Things y bueno, lo tengo así un tiempito y pues no lo he estrenado. Entonces ya acá estampé algunas, algunas por ejemplo, esta me quedó, creo que le hice mucha fuerza hacia un lado. Bueno, me gustó como quedó esta y esta porque voy a hacer con dos, voy a utilizar dos jirafitas. Estoy utilizando pues claramente una base para tarjeta. Esta es una tamaño carta de opalina cortada a la mitad. Las estampaciones. Voy a utilizar esta, ¿cómo se llama? Carpeta de embosi de la marca Daris. Deiris, bueno, no sé cómo se pronuncia. Es como con una especie de espirales pequeñitos. Me parece súper linda y súper adecuada. Y acá en el centro voy a utilizar este troquel en forma de galleta. Ya van a ver como la, la idea que tengo en la cabeza. Entonces para empezar, lo primero va a ser embosar con la carpeta esta portadita. Listo, entonces yo lo voy a hacer de esta forma. Yo lo voy a hacer así, lo voy a centrar muy muy bien y lo voy a pasar para embosar. Yo no tengo la Big Shot. No sé si sabían los que me siguen que pues que no, no tengo la Big Shot. La verdad, sinceramente y acá en confesiones con Lulu, yo me arrepiento de no haber comprado la Big Shot. ¿Por qué? Porque para mí la Big Shot es como un icono del scrapbooking. Me explico, o sea, cualquier scrapera, pues, o sea, una herramienta básica y esencial es la Big Shot. Que en ese momento, apenas yo empecé en esto, pues como que no, no sabía que existía la Big Shot. O sea, sí sabía, pero, sí sabía, pero, sí sabía, pero, pero vi que existía la, 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 la Evolution y estaba en promoción. Entonces por eso la compré. Eso fue en el año 2015. Perdón, no, 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 2016. Entonces, pues de ahí viene mi Big Shot, perdón, mi Evolution, que es esta. Es la, pues la antigua. Ahora salió otra. Yo le tengo el motor, que eso sí me parece súper útil. En la Big Shot también está el motor. Pero, pues nada, a mí personalmente me hubiera gustado más la Big Shot. Pero ya después me compré la Cameo y, ah, como que ya no valía la pena realmente. Eh, bueno. Acá yo tengo las plataformas. Miren esto. Qué cochinada. Está muy vieja, muy gastada. Esta sí está, esta sí es nueva relativamente. Eh, y a esta máquina le sacamos un montón con mi mamá cuando hacíamos tarjetería de la pura y dura. Porque teníamos una empresa de tarjetería. Le sacamos muchísimo, muchísimo provecho a esta máquina. Y los que tengan la Big Shot no me dejarán mentir ni la Evolution. O sea, a esto se le puede sacar demasiadísimo, eh, demasiadísimo provecho. Listo. Ya tengo cortada la tarjeta, eh, pues en el centro, como les dije, con la forma de galletita. Y ya, eh, tengo embosado el papel, la cartulina. No sé si alcanzan a ver. Creería que sí. Miren la parte negativa. Y pues delante queda la parte positiva. Ahora entonces voy a colorear la jirafita. Las dos, perdón, jirafitas que van. No sé si me animé con uno o con dos. Creo que por el tamaño de la tarjeta, que no es tan grande, va a ser solamente una jirafita. Y ya van a ver qué voy a hacer en el fondo. Acá los dejo en cámara rápida para que no se me aburran. Y ya van a ver qué voy a hacer acá. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es que preferí recortar la parte de la tarjeta que ya tenía lista y dejarla para montarla sobre otra tarjeta. ¿Por qué? Porque claramente esto va a tener un fondo atrás y ahora sí van a ver cómo voy a hacerlo. Sencillamente con mis tintas Distress voy a entintar la parte del fondo y esta va a quedar, como les digo, encima y encima de esta va a ir la jirafita. Miren cómo quedó la jirafita coloreada, me pareció súper linda y siento que es el tamaño perfecto para esta tarjeta. Es que si lo recargo con otra me parece que pierde el estilo de Clean & Simple. Entonces, bueno, como les decía, esta tarjeta tiene un requisito y es que debe llevar brillo. Y acá es donde van a ver ustedes dónde voy a darle el brillo y la forma en que lo voy a hacer. Los voy a dejar en cámara rápida para que no se aburran. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya tengo listo el fondo. Miren que hay que dejar un espacio a los lados, ¿no? Porque pues claramente no queremos que suceda, que no salgamos y después se vea. Y le eché, le puse un poquito de unas gotas de agua. Claramente pues como son las distres, pues esto va a generar ese efecto como de gotas. Pues si quito el agua va a generar ese efecto de gotas. Entonces se ve muy muy lindo. Después de esto le estoy poniendo foam o pegante de montaje, cinta de montaje o pegante con volumen a la parte que va encima, la que va embosada y cortada. Esto pues va a generar como un volumen para la tarjeta y va, pero mantiene claramente su estilo de ser clean and simple. En este caso yo lo pego de una forma muy muy centrada. Miren que lindo se ve. Y estoy ya pegando también la jirafita. También le puse volumen, pero solamente del cuello hacia arriba. Y hacia abajo sí fue pegada directamente en la plataforma, en el papel blanco. Ahora lo que estoy haciendo es mantener los mismos colores, pero voy a ponerlos con las tintas Distress en un trocito de opalina que voy a recortar generando un banderín que es el que va a llevar el sentimiento en esta tarjeta. Acá pues sencillamente lo que hago es recortarlo con mi guillotina generando como una tirita, por llamarlo así. Esta mide una media pulgada creo, sí, media pulgada. Y pues el ancho sí obviamente es dependiendo de la tarjeta. Y en este caso lo que hago es cortarle la colita para que quede como una especie de banderín. Saco el mensaje que viene en la tarjetica que es deseándote el mejor cumpleaños, el cumpleaños más feliz de todos, algo así. Pues en inglés claramente. Y lo que hago es, pues para que no se me mueva la pego con un poquito de cinta de doble cara. Estoy utilizando mi tinta Versa Fine Clair, que como les había dicho en otras oportunidades, es de los descubrimientos del 2019 que más me gustó. Porque pues realmente es una tinta que define muy muy bien. Sirve para trabajar con Copic, también la he trabajado con acuarelas y está súper bien. Entonces bueno, eso es como para que ustedes lo sepan. Ahora, sencillamente ubico el banderín, estuve pensando arriba, pero no, después me decidí y dije no. El lugar es abajo, donde debe ir este banderín es abajo. Y ya digamos que estaría casi terminada mi tarjeta. Pero acá hay algo muy importante y es el tema del brillo. Es uno de los requisitos de la tarjeta y el otro es el stencil. Entonces, para el brillo, yo lo que hice fue tomar un Wink of Estela, que es este marcador que bota una tinta como iridicente, transparente, muy linda, muy brillante. Y para el requisito del stencil, lo que hago es tomar este stencil que parece un panal de abejitas y enfatizar un poco al borde con esta tinta distrés, pero adentro lo trato de dejar de la forma más difuminada posible para que quede como que si estuviera muy muy fuerte al final, al borde, pero hacia adentro difuminándose. Acá ven, pues como al final, también usé, como les decía, mi Wink of Estela, que pues es lo que le da ese brillo tan, tan bonito. A mí la verdad me encantó. Me parece que es un resultado muy lindo. Y listo, amigos. Este es el resultado final. Miren donde yo le puse el brillo. El brillo fue en el fondo con Wink of Estela. Creo que logré el objetivo de que fuera Clean and Simple, que no fuera como tan cargada. Pensé al comienzo en meterle la otra jirafita al pie, pero dije, no, creo que con una es más que suficiente. Entonces recuerden que son tres requisitos para este reto. Uno que sea Clean and Simple. Otro que tenga brillo, que se use stencil y que se use un sello. En este caso, pues el sello fue el de la jirafita. El brillo fue con el Wink of Estela. Y aquí adentro, para el mensaje, pues usé un stencil. Algo muy sencillo, la verdad. Pero me parece que quedó muy, muy linda el brillo. La verdad que le hace dar un toque especial. A mí me gustó el resultado. No sé a ustedes qué tal les pareció. Espero que les haya gustado. De ser así les pido, por favor, dejarme un buen like a este video. Si les gustó su comentario. Y pues si ustedes se animan a hacer este reto, sería ideal. También les voy a dejar los datos, los en el link, en la cajita de información, perdón. Los links para que vayan a ver los videos de mis otras amigas cerecitas. Y que vean qué propuesta traen ellas para tarjeta Clean and Simple. Y para el reto de esta quincena. No siendo más, entonces nos vemos la próxima semana en otro video aquí en YouTube. Adiós.